¿Cómo están? Bueno, por supuesto, miren lo que, miren, pasé el martes por amor mío, un beso a todos, porque aparte me corté, ya saben, hagan como yo y llamen al 2709-2313 que te van a dejar espectacular, el velo está fuerte, está sano, miren lo que es esto, divino, les mando un beso grande a todos, a Moni, a Pau, a Mauri que me cortó, así que si están en Montevideo ya les dije el número, 2709-2313 y si estás en Punta del Este al 097-076-747, amor mío, enamorate de vos, te puedo asegurar que la vas a pasar genial, con todos los mismos, masajes incluidos. Bueno, ¿qué está pasando? Es una semana sumamente particular, hoy es un día mágico, es un día especial, la energía se siente muy fuerte y es como que estamos cansados, ¿por qué? Porque en realidad estamos terminando este año zodiacal, es como algo así un 31 de diciembre a las 4 de la tarde que estamos como muy cansados de hacer todo, bueno, es esa la sensación que hay, ¿por qué? Porque 18.30 aproximadamente el sol ingresa en el signo de Aries, empieza el año zodiacal, tenemos un gran portal que es el equinoccio de otoño, hoy es un día donde la mitad del planeta está en oscuridad y la otra mitad en luz, tenemos 12 horas de luz y 12 horas de sombra. Es un día mágico, es un día que te invita a terminar una cantidad de cuestiones, pero también hay mucho inicio, ¿no? Es Aries, impulso, sangre, corazón, ganas de actuar, de hacer. Vamos a hablar de algo importantísimo que va a pasar mañana. Mañana vamos a tener la luna nueva Arianna, la primera de este año zodiacal. Y esta luna es una luna mágica, una luna importante, ya que esta luna se da en el cero grado de Aries. Todo es inicio, todo es impulso. El baile ya comenzó, entonces ahora hay que ponerse las pilas para todos. Como sabemos, las lunas nuevas marcan los inicios y nos invitan a ir por las metas, por los sueños, ponerle fuerza, ponerle voluntad. Y toda esta energía nos habla del yo. El Aries es el yo soy. ¿Quién sos? Esas van a ser las preguntas que vamos a estar en este periodo. Entre hoy y mañana vamos a estar descubriendo quién soy ahora, en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que necesito y qué es lo que quiero para mi vida? Pero siempre desde uno, porque como les dije, Aries es el yo soy. En esta semana hay varios movimientos. Plutón sale de Capricornio, después que los capricornianos estuvieron transmutando muchísimo, va a entrar en acuario, va a hacer una breve visita, una visita intensa, luego va a hacer su retroceso y luego va, después sí, a quedarse en acuario. Pero también tenemos más sobre el fin de semana. Tenemos a Marte que por fin sale de Géminis. Lo tenemos en Géminis desde el año pasado, desde agosto. Va a entrar en el signo de cáncer. Hay mucho movimiento en esta semana. Se podría decir que es una de las semanas más importantes, más energéticas. Hay mucha energía disponible. Si nosotros nos proponemos avanzar, es un buen periodo para hacerlo, es un buen momento para hacerlo. Es el momento del inicio. O sea que a enfocarse para todos. Vamos a hablar de Aries. Bueno, empieza tu temporada, empieza tu, tenés tu luna mañana. Es un momento mágico realmente para vos. Es un momento donde toda tu energía, toda la energía dice lo mismo. ¿Qué dice esta energía? Dale, vos podés. Fíjate las metas, fíjate los sueños. Siempre desde vos, de lo que a vos te interesa. Ya no sos el mismo de hace un tiempo atrás. ¿Qué pasa ahora contigo? Es el momento de iniciar. Ahora, a lo grande, a lo Aries. No te quedes en lo chiquito, en lo corto. Es el momento para enfocarse sobre todo, pero para abrir la cabeza totalmente y aprovechar para manifestar eso que tanto querés manifestar. Aunque sea una idea medio loca. Vamos a ir a los Tauro. Es un buen momento. Es una luna que te va a ayudar a depurar, que te va a ayudar a cerrar situaciones, que te va a ayudar a darle fin a una cantidad de situaciones. Sobre todo temas del pasado. Pueden ser temas familiares, pueden ser dolores que venís arrastrando hace mucho tiempo. Aprovecha esta luna para eso, para liberarte de cargas. Ya está. Vamos a ir a Géminis. Bueno, hay mucha información, geminianos. Hay tanta, pero tanta información donde vas a tener que clasificar. ¿Qué vas a tener que hacer en este periodo? Hay muchas campanas, hay muchas puertas abiertas, hay muchos proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Se te va la energía en tanta puerta abierta. Es un momento para decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Quién te va a dar la clave? Algún amigo, algún compañero de trabajo te va a decir una palabrita que te va a prender esa lamparita. Pero es un buen momento para iniciar y para proyectar. Vamos a ir a los Cáncer. Bueno, ¿qué semana Cáncer? Es una luna importante. Es una luna donde mis méritos se van a ver reflejados. Es un momento para mi Marte. Es un momento para crecer. Es un momento para apostar. Es un momento para decir, bueno, voy, voy, voy hacia adelante y voy con todas. Vamos a ir ahora a los Leoninos. Bueno, linda luna. Comienza el año. El año es de fuego y este año te activa. Este año te abre grandes posibilidades. Es un momento donde te tenés que apoyar en el maestro interno. Te tenés que apoyar en todas esas vivencias que has tenido. Porque vas a escuchar diferentes opiniones, pero en realidad es un momento para focalizarte en todo lo que has aprendido. Porque nadie está en tus zapatos y la decisión tiene que ser tuya. Es un momento de apertura. Es un momento de inicio. Es un momento para estudiar. Es un momento para viajar. Es un momento para proyectarte. Es un buen momento. Pero tenés que dejar a, como hay un dicho que dice, los de afuera son de palo. Bueno, es un poco eso. Los de afuera son de palo. Decidí desde vos que va a ser lo mejor. Vamos a ir a los Virgos. Bueno, transformación, transformación y más transformación. Sí. A ver, esta luna te invita a irte a lo profundo. Te invita a ir a ese lugar de dolor, a esas emociones internas. Y también te van a ayudar el bajar, el bucear, el ir a esos lugares donde no te gusta tanto. Te va a ayudar a poder tomar una decisión. Y esa decisión va a ser el puntapié inicial para hacer un cambio muy, pero muy importante en tu vida. Pero te tenés que animar. Vamos a ir ahora a los Libranos. ¡Qué momento, Libranos! A ver, las relaciones en este momento son sumamente importantes para vos. Es un momento donde tenés que evaluar qué pasa con tus relaciones. Todo está sucediendo frente a vos. A ver, sol en Aries, luna en Aries. O sea, hay mucha cosa. De hecho, otra cosa que les quería comentar. ¿Por qué también es tan importante? Porque es la última luna nueva antes de un eclipse. Iniciamos la temporada de eclipses y la temporada de eclipses se va a dar en Aries y en Libra. Entonces, fíjate, Libra, cuáles son los compromisos que tenés que ya no querés asumirlos. Quizás esos compromisos tienen que mutar. Y también es un buen momento para comprometerte en otras cosas. Pero algo que realmente vibre contigo, que realmente sea algo que vos querés en este momento. Hay cosas que... Pueden haber parejas que se deshagan y pueden haber nuevos inicios con nuevas parejas. Nuevos compromisos para vos. Está buenísimo también. Bueno, Scorpianos, orden, orden, orden y más orden. Es un momento donde está... Es como una nueva vida que se te abre. Se te abre un nuevo caminito. Se te abre una nueva posibilidad. Pero para que se te abra esa nueva posibilidad, la rutina, el empuje, el control... No te estoy diciendo que controles a los demás. El control de tu vida. Tomar el timón de tu vida y ser vos la persona que dirigís. Esa es la clave para vos. Eso es lo que te va a ayudar para poder hacer todo lo que vas a tener que hacer en todos estos seis meses donde vas a tener mucho trabajo, donde vas a tener necesidad de cuidarte a nivel físico. Entonces, es un momento de orden. Es un momento donde la rutina te va a ayudar muchísimo. O sea que va por ahí. Ordenarse. Sagitario. Ay, a ver, Sagitario, vas a estar muy en... Como con muchos sueños, muy enamoradizo. Van a estar los Sagitarios también en todo este periodo. Es un buen momento para iniciar romances. Es un buen momento para proyectos. Pero también hay un cambio a nivel vida, ¿no? Es como que también las bases se van a ir cambiando. Hay nuevos amores, nuevas aperturas, nuevos proyectos. Y hay como un cambio de prioridad, ¿no? A ver, estamos hablando que este año inicia en Aries. Y el Aries es yo soy. Entonces, vas a tener que mirarte vos en cuanto a esas relaciones y a esas pasiones. ¿Qué es lo que te apasiona, Sagitario? Capricornio, la familia. Capricornio. ¿Qué momento? Es un momento donde... A ver, Plutón se va de tu signo. Plutón hizo de todo en tu signo. Te puso la cazapata para arriba. Las emociones. Y es un momento donde te tenés que animar a ser diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a cómo te enseñaron. Diferente a esa herencia que tenés. Es un momento donde... Sí, ya está. Soy diferente. Me gestiono diferente. Cuando gestiono mi casa diferente, me voy a empezar a manejar en mi hogar de una forma distinta. Pero animate, porque viene muy, pero muy linda. Es el momento de ver, de mostrar qué aprendiste durante estos años. Vamos a los acuarianos. Lindo. Buen momento. Excelente momento. ¿Por qué? Porque esta luna te va a decir, ya está. Esas ideas que tenés, bajalas a tierra. Es el momento de manifestar. Es el momento de decir, ya está. Todo eso que pensaste, todas esas ideas que tuviste en algún momento, ya llegó el momento de bajarlas a tierra. De hacer las gestiones para que eso salga. Es un momento para darle para adelante. Acuarianos. Es el momento de iniciar. Es el momento de hablar y es el momento de mostrar cuánto valés y cuánto das. Pisianos. Es un momento donde el reconocimiento va a llegar. Es un momento donde el amor va a estar muy ahí. Esa cosa de dos. Es un momento donde traen regalos. Es un momento de suerte para vos. Es un momento para disfrutarlo. Es una luna. Esa luna, es ese tipo de lunas de momentos que a vos, vos te sentís satisfecho con todo lo que has logrado. Así que aprovechalo. Aprovechalo. Mostra tus habilidades que van a ser bien recibidas. Hasta acá los horóscopos de esta semana. A ver, me atrevería a decir que es una de las semanas más importantes del año. Aprovechen esta energía disponible de avance porque es como que nos corre la energía. Todavía estamos como en la energía de cierre porque todavía no arrancó todo esto. Pero en nada, 18, 24, 26 más o menos arranca todo esto. Entonces hay que estar listos. Antes de irme, quiero agradecer por el fin de semana que me hicieron pasar. A todos los que me visitaron, a todos los televidentes porque me dijeron te vemos. Les mando un beso grande. A todos mis compañeras, a mis compañeras las brujas adoradas. Beso grande. Y bueno, nos estaremos viendo. Hasta acá los horóscopos de esta semana. Nos vamos a ver en siete días con muchísima más información. Que pasen bien. ¡Suscríbete al canal!